Máñez Cuando la calle sola está, la cantera de mi corazón El manichero entona su regón Y si la niña escucha su cantar, la madre de su barco Manichero, si te quieres con el pico divertir Cómprame un cucuruchito de maní Cerca de ti, qué rico está Ya no te puedes pedir más Ay, caserita, no me dejes ir Porque después me vas a arrepentir Y va a ser muy tarde ya Dame de tu maní Dame de tu maní Esta noche no voy a poder dormir Se encuentra en el pico divertir Yo de maní Me voy El maní El maní Se va Se va Oí La tierra de Ede La que al cantar El grande pie Llamó la tierra de los mares Y alegre El que varía Y alegre Esto va Pensando así Y siendo así Cantando así Por el camino Si yo vendo la carga, mi Dios querido Un traje a mi viejita voy a comprar Moringa Moringa La tierra de Ede La que al cantar El grande pie Llamó la perra de los mares Ahora que tú te mueres Tantos pesares 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 Dios, también es la primera de la agua y la voz Soy hermano de la espuma, de las armas de la rosa Soy hermano de la espuma, de las armas de la rosa Y del sol, y del sol Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador Soy hermana de la espuma, de las barzas de la rosa Soy hermana de la espuma, de las barzas de la rosa Y del sol, y del sol Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmón Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Del cristal, del cristal Amo, lloro, canto, sueño Con claveles de pasión, con claveles de pasión Amo, lloro, canto, sueño Para armar las rubias grises del postro más corredor Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador Soy hermano de la espuma, de las armas de la rosa Y del sol Y del sol Amo, lloro, canto, sueño 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 que el sol tembló. Cuando te sufres, cuando te lloras, a los que esperas les canto yo. Cuando te lloras, a los que esperas les canto yo. Cuando te lloras, a los que esperas les canto yo. Cuando te lloras, a los que esperas les canto yo. Para sufrir toda su desventura. Para sufrir toda su desventura. Para sufrir toda su desventura. Para sufrir toda su desventura.